Con el mismo cariño de siempre Mis amigos, mis padres queridos Y otras cosas que jamás olvido Cuando tomo recuerdo a mi gente Y a sus pueblos con todo mi amor Sus costumbres halagan mis hechos Más alegre siento el corazón Y de ahí recordando a mi estado Para todos canto esta canción Con respeto aquí a mis compañeros Soy Oaxaco y no puedo negar Traigo sangre morena en mis venas De mi raza que no he de olvidar Aunque lejos de todos me encuentro Sé que pronto he de regresar Un amor recuerdo en Cusclahuaca Tengo guapa y su alrededor Sus mujeres hermosas que tiene Son adornos de la población Dios bendiga en Cusclahuaca Con el mismo cariño de siempre 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 Un amor recuerdo en Cusclahuaca Un amor recuerdo en Cusclahuaca Un amor recuerdo en Cusclahuaca Gracias por ver el video.